...vinieron 17 horas de camino para estar en punto de la esperanza. Muchas gracias. Y ya tenemos el sorteo previamente hecho. Nos vamos rapidísimo con la presentación de todos los que tomamos parte. Yo agradezco a Dios que nos permite estar... A ver si nos alcanza a grabar de aquí. ¡Porque son jimates! ¡Porque son jimates! ¡Veca valgan por el mundo! ¡En todo México y canista les llamar! ¡La Palomilla, Escuela de Oro! ¡Paloquilla! ¡Paloquilla! ¡Señores y señores! ¡Señores y están saliendo! ¡Fuera de nombre del pegaso! ¡Y ahí es con la escuela! ¡Esta unidad! ¡El ilegal de Jalisco! ¡En un pueblo que sigue recuperando! ¡Que sigue recuperando! ¡Y el ilegal de Jalisco! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!